¿Señor? Ajá ¿Ey? ¿Simón? Sí ¿Se perdió? ¿Se murió? Yo me morí Bueno Bueno ¡Ay, pinche Volvi! Mira nomás ¿Y cómo nos sentamos o qué, Bobby? ¡Hombre, Bobby! ¿Cómo nos sentamos? ¿Qué? ¿A roleo? ¿Asterisco se sienta? ¡Ay, estoy sentado! ¡Qué padre, Bobby, ¿no? Ya me senté, Bobby Ya me senté, Bobby ¡Qué padre! ¡Pontan los sándwiches! ¡Ah, huevo! ¡Ah, mira, perrillo! Así, mira De frente a frente, va De frente a frente Tú y yo De frente a frente Ni siquiera te ves ¿Y esa copa? ¿Qué verga es esto? ¿El cáliz del fuego Del este Harry Potter? ¿O qué? ¿Es el cáliz del fuego? ¿Qué? ¿Qué estamos en la última cena Para que tengas un pinche cáliz? ¿O qué? ¿Quién te crees? Ok, mi pinche Bobby ¿Eh? ¡Mira las patitas de Cheto! ¡Mira las patitas de Cheto! ¡Mira las patitas de Cheto! Las patitas de Cheto Ni se ven A ver Coméntame Apá Guacha nomás Los tortones ¿Qué hice? Las tortugas ninjas Que te aventaste A ver, a ver, a ver A ver Se aventó unas pinches Tortuices A ver Las tort... Las... Las... Las ninjas tort... ¡Oh! Perro Pinche tortugón Te mamaste, güey No... ¿De qué es, Bobby? ¿De qué es? ¿Es de pierna? ¿Es de pierna, mijo? ¿De qué es? ¡Ah, hijo de su puta madre! Con aguacatito Ahí va Quitamente la mano Con su aguacatito ¡Bron! Hijo de su chingada madre Mi volví 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 Yo Allá en Sinaloa, güey Allá en Sinaloa Allá en Sinaloa Yo me compraba unas tortas De pierna Que tenían su aguacatito Tenían su cebollita Su lechuguita Tenían Su pinche salsa Así como que Como que chipotles Tenían así como que Su cremita Y la chingada Y luego venía el pan Así como que tostadito ¡Ah! 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 Deliciosas Deliciosas, mijo Estaban bien ricas, mijo Te lo juro Estaban deliciosas Y luego venían así como que Envuelto en un papel Este aluminio Y venían así ¿Quién sabe cómo, mijo? Venían bien deliciosas Imagínate así Pero, o sea Esa pinche tortota, güey Y con un refresquito Así, con un refresquito Con un, con un este Fruitsi, mijo ¡Y chingas a tu madre! ¡Qué rico! Volví ¡Ah! Más que no tengo hambre, mijo Espérate, espérate, espérate Corro, 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 corro Ahí está ¡Listo! Ahora sí Buen apetit ¡Nom, ñom, 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 ñom! Está buena, ¿eh? ¿Me gustó? Está rica Me gustó, mijo Me gustó, la verdad Me gustó, like Cara enamorada, cara enamorada Cara enamorada, cara enamorada Like ¿Vas a por esa sub? Bueno, pues Acabamos el Ah, ¿tras ahí tus pinches chesquitos? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿Chocolate milkshake? ¿Un pocholate? Un chocho mil Un tocho mil Un tocho mil De Pancho Pantera ¿O de cuál? Del calcetose Vas a decir Del calcetose No mames A ver Del pinche Pancho Pantera Cabrón El del Nesquik Uh, también era bueno ese, eh El del Nesquik Ay, hijo de su pinche madre Cabrón Ay, perrillo Pinche pocho mil Pásate otro Pásate otro Así de chill Bobby, ¿sabes qué, Bobby? Güey Un 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 choco mil Pero Pero con hielitos Con hielitos Licuados Cabrón Esa madre Uf No sé si lo has probado, mijo Pero esas madres Saben a gloria Sabe como si te estuvieran follando la lengua No sé cómo decirlo, mijo Pero sabe delicioso, eh Ay, cabrón Hijo de su chingada madre A ver, ¿qué vas a poner? ¿Te gusta la nutrilecha, pa? No, mames Esa madre Pinche Pinche agua De 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 cebada, mijo No, mames Ah, ¿te gusta a ti la nutrileche? ¿Te gusta a ti la nutrileche? Te gusta Híjole Mijo Mijo No te No te pensaba así No te pensaba así ¿Tú sabías que El McTrio le tira machín Caca ¿Quién está caminando, güey? Ese no fuiste tú ¿Oíste eso? Mijo El McTrio, la neta Le tira machín Caca La pinche nutrileche, güey Ya me incomodé Bye No, se le ven sus ojitos Se le ven sus ojos Que está incómodo Se le ven sus ojos Que está incómodo Mijo No es Mijo Para que le Le cague el palo, Pacquie. Le cague el palo bien machín. ¡Anda! Ya llegó tu tío. ¿El andas? ¿El andas? ¡Anda! ¡Anda! Ok, Bobby. Acabamos con el picnic, ¿no, mi hijo? Ok, perfecto. A ver. Dice, dale al bebé su comida favorita. Bobby, ¿qué es lo que más te gusta comer, mi hijo? ¿Los sándwiches de pollo? Unas tortonas. Unas tortonas. Una tor... Ya se fue el pinche Quackity. Ya no aguantó. No aguantó que le dijera al andas. Pues ni modo. Unas tortugas bien cargadas con su aguacatito. ¡Ay, bajita, ven de la mano! ¡Ay, bajita, ven de la mano! ¡El cabrón, hijo de su pinche madre! ¡Hijo de su pinche madre! Pues ya está. Dos misiones hechas.